ah o sea porque tu grabaste sola no me vas a dar de comer a mi no pues siempre no quieres que haya esta lleno que no se que cosa come pruébalo no hay falla no hay falla no andale no se llame como eres pues eres chocante pues y luego te hace digno cometelo ay me eche limon y esto como se come? es burrito agarralo y cometelo no me lave las manos y luego otras cosas agarra esta bueno buenisimo se ve asqueroso eh ah pero esta delicioso es que es carne molida si fuera la arrachera hubiera sido mas trocitos mas asi mira ve no puede comer pues ahi esta la cuchara para que ay que rico voy a planearlo que rico mmm 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 y no me ibas a dar pues mmm